Buenas, Presidenta, buenas señorías. Son cada vez más los sectores sociales que centran sus esfuerzos en acabar con la precariedad impuesta como modelo de vida. Es un clamor en privado, ya saben, el así no se puede vivir, y cada vez se expresa con más fuerza en la esfera pública. Decenas de miles de personas y multitud de conflictos laborales y sociales inundaron las calles el mes pasado en una reivindicación unitaria cargada de razones. No más precariedad. En este contexto, Ciudadanos nos trae aquí una proposición de ley para, según su título, acabar con la precariedad laboral. Según su título, claro, porque el contenido es otra historia. Esta ley, que afortunadamente nunca verá la luz, no tiene ni una sola medida, ni una palabra, ni una coma para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para fortalecer la negociación colectiva, para mejorar los salarios, para frenar el abuso de los contratos a tiempo parcial no deseados, de mujeres principalmente, por supuesto. Para controlar la jornada y evitar que la gente haga horas de más sin cobrarla. No tiene nada, ni una sola palabra para hablar de todo esto. De temporalidad, sí habla, pero visto el contenido, hubiera sido mejor que se les olvidara también. Bien, la propuesta estrella de la ley es una especie de contrato único. Pretenden hacernos creer que eliminando los contratos temporales desaparece, como por arte de magia, la temporalidad. Sabemos perfectamente, y así lo hemos denunciado en multitud de ocasiones, que en nuestro país hay un fraude de ley de proporciones gigantescas. Se firman millones de contratos temporales que no lo son realmente, que son indefinidos, pero no hay ningún mecanismo en la legislación para evitarlo. Pues bien, desde Ciudadanos tienen una idea buenísima para acabar con esta dualidad, con esta diferencia entre contratos temporales e indefinidos. Convertir todos los contratos que se firmen a partir de ahora en temporales. En nuestro país, la diferencia fundamental entre las figuras de contratación no es la duración del mismo, es el coste que tiene que pagar el empresario por despedirnos. Actualmente, la finalización de los contratos temporales se paga a 12 días por año. Los despidos objetivos, o sea, cuando la empresa tiene motivos objetivos, según la ley, claro, para despedir, a 20 días por año con 12 mensualidades como máximo. Y los despidos improcedentes, o sea, sin motivo, a 33 días en 24 mensualidades como máximo. ¿Qué plantea Ciudadanos? Eliminar la figura contractual dejando así la indemnización mínima en 20 días por año. Le faltó explicar cómo van a contratar las empresas que sí que necesiten trabajo temporal con causa, con justificación. Eso estaría bien que lo dijeran, en esta ley no tocó, a lo mejor en otra. A priori, a priori suena bien. Entonces, ¿dónde está la trampa? Pues en que no solo será la indemnización mínima para cualquier persona trabajadora de este país. Lo malo es que también será la máxima. También será la máxima. Ciudadanos añade un punto perverso, sádico, diría yo, que deberían conocer todas las personas trabajadoras de este país. Y somos casi 20 millones, ¿eh? El punto en cuestión es este, y leo literal. Extinción del contrato de trabajo por causa objetiva. El contrato podrá extinguirse por la amortización justificada de un puesto de trabajo individualizado, cuando las funciones hubiesen devenido innecesarias o redundantes con las de otros puestos de trabajo como consecuencia de una movilidad funcional o geográfica, o de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o como resultado de cambios en el objeto social de la empresa, o de su estrategia empresarial, en la estructura organizativa, o en su actividad, en su oferta de productos o servicios, o en la composición de su cartera de clientes o proveedores, o a resultas de la aplicación de una innovación tecnológica, o de alteraciones significativas en el mercado de trabajo. Vamos, que le faltó poner que si llueve también puedes despedir a un trabajador con 20 días por año. Hasta 2012, la gente trabajadora disfrutamos de una protección de 45 días por año durante 48 mensualidades. La agresiva reforma laboral del Partido Popular destrozó esa protección y colocó el despido improcedente en 33 días por año durante 24 mensualidades. Pues bien, ahora con esta propuesta Ciudadanos pretende facilitar tanto, tanto, tanto las causas de despido objetivo que ya ningún empresario tendrá que despedir improcedente. Y por lo tanto, en la práctica fija la indemnización máxima en 20 días por año. En resumen, quieren convertir todos los nuevos contratos indefinidos que se firmen en temporales. Afortunadamente, millones de personas de este país votaron, en su inmensa mayoría gente trabajadora, y configuraron una aritmética parlamentaria que va a rechazar un disparate como este. Llevamos dos años aguantando la cantinela de Rajoy. Rajoy fue presidente porque ustedes no quisieron votar a Sánchez. Y ahora la nueva versión. ¿Se arrepienten ustedes de no haber votado a Sánchez hace dos años? Pues ni una cosa ni la otra son verdad. Nosotros impedimos, porque así nos lo pidieron nuestras inscritas y nuestros inscritos, un gobierno de Rivera, un gobierno de Ciudadanos con Pedro Sánchez de presidente. Lo impedimos, sí, y además estamos orgullosos de haberlo hecho. Y si volviéramos atrás, lo volveríamos a impedir otra vez. Por cosas como esta. No quería finalizar sin comentar el otro concepto cutre estrella de esta ley. Sin desarrollar, por supuesto, y copiado de otro país con un mercado laboral totalmente diferente al nuestro. La famosa mochila austriaca. Ciudadanos pretende cambiar la indemnización por despido por algo así como una minicuenta de ahorro. Una ucha individualizada, gestionada por la seguridad social y pagada por todos los empresarios del país. Ojo, por todos, despidan o no despidan. A ver, señorías de Ciudadanos, la función principal y el motivo de existencia en nuestro país de la indemnización por despido no es una ayuda económica cuando te quedas en paro, que también. Pero es que para eso ya está la prestación por desempleo. La indemnización por despido es una herramienta de disuasión, una protección del trabajador o la trabajadora frente al poder arbitrario del empresario. No es un mecanismo para vivir un poquito menos mal si te despiden. Es una herramienta para evitar que te despiden. Sin olvidar, además, su carácter solidario, ya que todas las personas trabajadoras pagamos a la caja única de la seguridad social, individualizar las prestaciones, sería el primer paso para acabar con el pilar fundamental de nuestro Estado del Bienestar, de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia, o de lo que queda de ella. El sistema público de seguridad social, como trabajador, como hijo y como nieto de gente no trabajadora, es un orgullo para mí venir aquí y votar en contra de una iniciativa tan cruel con mis semejantes como es esta que presenta hoy aquí Ciudadanos, que solo busca instalar la ley de la selva y crear un papel más desigual. Se rían o no, es la verdad. Porque ya saben, por lo menos en lo laboral, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Sin equidad, sin árbitro y sin regla, la libertad es pura barbaridad.